¿Qué consecuencias tiene tomar decisiones por los hijos? ¿No es conveniente seguir tomando las decisiones por los hijos? Sí, sí, fíjate que yo creo que es un tema fundamental, sobre todo porque en las familias cuando los papás tienen hijos y en general, pues obviamente los papás siempre tienen la intención de hacer el mayor bien a sus hijos. De esto a mí no me cabe la menor duda. Un papá, una mamá saludable son aquellos que al tener sus hijos intentan que sus hijos sean felices, que sus hijos alcancen la plenitud, que sus hijos se desarrollen bien, etc. Salvo que los padres estuvieran más o menos dañados, bueno, pues puede ser que no quisieran esto para sus hijos. Pero en general, pudiéramos decir que los papás desean, quieren el bien para sus hijos. Y entonces desde el momento en el que los hijos son concebidos y sobre todo cuando nacen, pues la presencia de los hijos representa un gran reto para los padres. ¿Por qué? Porque mucho de lo que los hijos van a poder hacer o mucho de lo que los hijos no van a poder hacer, va a depender de una o de otra manera de la actuación de los padres. Fíjate, por eso tal vez sea tan, por eso sea crucial, me parece, la tarea de los padres. Y a veces, pues me parece que la procreación también de los hijos no es tan responsable, porque va hasta un momento de placer, diríamos, para procrear un hijo, ¿no? Con todas las consecuencias que esto tiene, es la procreación de una vida, una vida humana que tiene un valor infinito. Y después, es la historia de un ser humano que va a recorrerse a lo largo de los años, y que de alguna manera, y sobre todo al principio de la vida, no queda en manos del bebé o del niño, el fijar ese destino. Es muy frecuente que las experiencias iniciales en los primeros años, las experiencias infantiles, vayan marcando mucho del rumbo que la vida va a tener para las personas. Entonces, la responsabilidad, el grado de responsabilidad que los padres tienen, no tenemos, es enorme. Es enorme porque en los primeros años, vamos a poner, los psicólogos ubican los primeros cinco años de vida, los hijos, los niños pequeños, no tienen todavía la posibilidad de funcionar por sí mismos, y entonces están enormemente determinados por lo que hacen los papás, y mucho de la estructura de la personalidad de los niños, va a quedar determinada por lo que los papás hagan o dejen de hacer. Y una de estas cuestiones cruciales tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Qué tanto permito, o qué tanto yo decido sobre la vida de mi hijo, o qué tanto voy permitiendo que mi hijo decida sobre su propia vida? Y fíjate que aquí el problema es un problema de madurez, es un problema de desarrollo, porque no tenemos reglas, no tenemos un libro que diga, en tal situación, tal porcentaje debe decir el hijo tal, el papá. No, no hay un manual de decisiones, diríamos, para formar el criterio de los papás. Un manual de decisiones acertadas en el momento oportuno. No. O sea, como que aquí nos queda claro que cada familia es una historia, cada ser humano es un misterio y es una historia, y necesitamos como regla general, bueno, saber y discernir, como decías muy bien, discernir dónde sí, dónde no, dónde aprieto, dónde suelto, dónde impulso y dónde freno, o sea, cómo vivir conscientes, cómo darnos cuenta, abrir los ojos y ver con claridad, pues que nuestro niño ya no es un niño, porque a veces el niño ya tiene 50 años o 25. Y sigue siendo Pedrito. Y sigue siendo el bebé, ¿no? Juanito, ¿no? O Petrita. Sí, sí, efectivamente, yo creo que es un enorme reto para los papás tomar estas decisiones. Y aquí también, por supuesto, que el destino, en una gran medida de los hijos, va a depender del grado de madurez de los padres. Por eso, pues, a lo largo de los años hemos ido insistiendo en la necesidad de trabajar los papás. O sea, que los papás sean los que trabajen en su desarrollo, en su crecimiento, en su maduración, en su capacidad de discernir, porque en la medida en la que los papás son maduros, son adultos, tienen criterios claros, correctos, adecuados, una conciencia recta, en esa medida las decisiones que van tomando sobre sus hijos van siendo adecuadas, lo cual significa que para los hijos van siendo decisiones que les ayudan a crecer y a madurar.